Con mucho nerviosismo que se vivió, no solamente yo como mamá, sino toda la Argentina, ¿no? Rosa, ¿estás en Catar o acá? No, no estoy acá en mi casa porque, bueno, yo por cuestiones de salud no pude viajar, festivosamente. Rosa, la verdad es que hay un país que hoy está hablando de la selección. Ayer nos regalaron una alegría tan hermosa. ¿Cómo se vive eso? Porque sabemos que es un partido de fútbol, pero para los argentinos es tan especial. Y bueno, se lo vive con una emoción muy grande, la verdad, y con mucha felicidad también, ¿no? Teníamos que hacer un buen partido. Gracias a Dios, Argentina fue brillante ayer, así que muy contenta por todo y muy contenta también por todos los jugadores y los chicos que están allá representando todo un país. Es una ilusión grande para la Argentina. que hemos ganado y, bueno, ahora el sábado nos toca otro partido también que vamos a salir adelante y vamos a ganar. ¿Háblate con el Cuti? Sí, sí, no hable personal, pero siempre el mensaje le manda mi bendición y como siempre lo hago. Y bueno, contento también él, así que muy contento, la verdad. Se lo veía muy, muy feliz, muy contento. Y eso me pone muy alegre a mí también que él esté viviendo este momento tan importante para él como jugador. Nosotros como familia, para su familia, su esposa, su hijito, que también disfrutan todo eso que le está pasando a él, a mi otro hijo que lo está acompañando allá en casa. Contame de ese nieto, de ese nieto que cuando lo ve se le abren los ojos y le da una sonrisa. Ah, es maravilloso. Valentina es lo más hermoso que ha venido para esta familia de nosotros, que aparte somos una familia muy unida y, bueno, Valentina es algo, el rey de la familia hoy. Rosa, son muchos años de ustedes como familia acompañar el proceso de un pequeño, un niño, después un joven, camino a la adultez, de futbolista. ¿Qué se le dice a otros padres, a otras madres que empiezan con este camino de la competencia, de por ahí la distancia? Hay muchas escuelitas de fútbol que se juntan a ver el partido, muchos colegios. ¿Hay algún mensaje de la familia que quieras compartir con nosotros para otras familias? Sí, siempre que a mí me suelen preguntar cómo fueron los inicios de CUT, bueno, el apoyo de la familia es fundamental, ¿no? Más allá de que cuando uno empieza el camino de chico, acompañándolos al escuelite, nunca uno supone el sueño donde ha llegado CUT hoy día, pero bueno, los sueños se cumplen. ¡Gracias! ¡Gracias!